La Agenda Informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La Agenda Informativa. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, a través de las redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, La Agenda Informativa. Con los periodistas Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, para que estén bien informados. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Estamos en la Agenda Informativa, a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, también con nuestra sección La Clave Política, de 7 y 30 a 8 de la mañana, donde estaremos hablando todo el tema que tiene que ver con política en el Departamento de Arauca. Usted sabe que el tema de estos meses en Arauca, en todo el territorio colombiano, es la política. ¿Quiénes serán el próximo gobernador? ¿Quiénes serán los próximos alcaldes? ¿Quiénes serán los próximos diputados? ¿Quiénes serán los próximos concejales? ¿Y quiénes serán los próximos ediles? 6 de la mañana, 35 minutos. Bueno, saludamos a Don Omar Torres, que nos acaba de escribir en primera fila, viendo el mejor noticiero de Arauca. Muchas gracias, Don Omar Torres, por estar en sintonía a través de Noticias La Lupa Araucana, a través de la Agenda Informativa. Y hablando de una buena noticia para la capital del Departamento de Arauca, es que durante el puente festivo no se presentó ningún tipo de accidente en Arauca. Solo se interpusieron algunos comparendos en el tema de que la licencia la tenían vencida, pero sobre todo estos comparendos se interpusieron en la vía, en la carretera, aquí ingresando a Arauca, en el sector de Caño Jesús, en el sector de Colinas Ram, es lo que nos dice el mayor. Emanuel Bolívar, quien es el comandante de Policía de Tránsito y Carretera. También dijo que dentro del casco urbano sí se interpusieron unos comparendos de personas que fueron encontradas conduciendo sus vehículos en estado de embriaguez. Dice que ha servido el convenio entre el Instituto de Tránsito y la Policía, ya no se ve ese desorden vial, ellos están con los comparendos educativos, lo que nos dice él, pero lo que es conducir sin licencia o la licencia vencida, no puede ser comparendo educativo. También nos dice que la persona que está conduciendo en estado de embriaguez tampoco puede ser comparendo educativo. Pasó un caso el fin de semana, lo que pasa es que el mayor no quiso referirse a ese tema, de un funcionario público, o sea, que andaba conduciendo un vehículo y él se había tomado alguna cerveza, digo, dicen que tres cervezas, pero que él solo decía que había escuchado en los diferentes medios de comunicación que iban a hacer los primeros 15 días comparendos educativos, allí los policías que estaban en este puesto de control dijeron no, los únicos comparendos educativos son otros, el de conducir en estado de embriaguez y la licencia vencida no son comparendos educativos y pudo ser funcionario público, pero le interpusieron su comparendo por andar conduciendo en estado de embriaguez, no sabemos todavía qué grado le arrojó, pero el comparendo fue interpuesto a este funcionario público. Entonces, la buena noticia es esa para Arauca, que no se presentó accidente de tránsito durante el puente festivo, lo único que lamentaron las autoridades fue la muerte en el municipio de Saravena en un accidente de tránsito que es materia de investigación, porque esta persona al parecer iba con un menor de edad, iba conduciendo su motocicleta y colapsa con un árbol. Y lo que sí está en investigación por parte de las autoridades de TAME, este es el accidente donde muere un joven, donde al parecer allí no habían como rastros que se hayan presentado algún tipo de accidentes, lo que nos dicen es que presentaba un golpe contundente en la cabeza, no sabemos si fue que lo golpearon o no sabemos si es que la velocidad que llevaba en la motocicleta se cayó y se golpeó con algo y murió instantáneamente. Esto lo tendrán que investigar las respectivas autoridades en el departamento de Arauca de lo que se presentó durante este fin de semana, dos accidentes de tránsito donde pierden la vida dos personas, una en Saravena, una en TAME. En Arauca capital, que todos los fines de semana se presentaban accidentes, este fin de semana no se presentó debido al control que tiene ya la policía de tránsito en la capital de Arauca. El mayor, Emmanuel Bolívar, comandante de la Policía de Tránsito y Carretera del departamento de Arauca. Bueno, tuvimos un comportamiento lamentable, tuvimos dos víctimas fatales, el primero fue en el municipio de TAME, vía La Cabulla, Saravena, kilómetro 63, donde una persona, un adolescente, quien se molestaba en una motocicleta a pierde el control, colisionando contra un objeto fijo, el puente, lamentablemente esa persona fallece en el lugar, y tuvimos otro siniestro vial en el municipio de Saravena, casco urbano de una persona que se molestaba en una motocicleta con un acompañante adolescente o niño, pierde el control, esta persona conductora fallece en el siniestro vial y su acompañante resulta lesionado. Hicimos actividades de control preventivo y también de algunas sanciones que realizamos sobre la vía nacional, donde hicimos 42 comparendos por diferentes infracciones, y en el casco urbano de aquí, en la capital de Arauca, tuvimos 7 comparendos por embregues. Bueno, mayor, algo que pudimos notar durante este proceso de vestido es que en Arauca capital no se presentaron accidentes. No se presentaron accidentes, desafortunadamente la gente ya se está comprometiendo a hacer el cumplimiento de las normas de tránsito, pero queremos seguir insistiendo a que las personas conductores no pueden estar conduciendo vehículos bajo efecto de bebidas embriagantes. Este fin de semana, como le manifestó, fueron 7 comparendos por embriaguez, que muy probablemente puede ser un riesgo para esa misma persona o para otro actor vial en un siniestro vial. O sea, que sirvió y que haya entrado en vigencia el convenio entre tránsito y la policía. Efectivamente, es un control que le estaba pidiendo el sentido de la comunidad. Estamos realizando algunos comparendos educativos, pero algunos educativos no pueden ir en contra de la norma o poner en riesgo la seguridad vial. Es decir, no puede ser sancionado una persona con un comparendo educativo por un semáforo en rojo, en contra de ella no. Por el contrario, toca ser sancionado porque pone en riesgo la vida e integridad de otras personas. Invitamos a todas las personas para que tengan un buen comportamiento humano en el respeto a las normas de tránsito, aportar sus documentos vigentes, el SOAT, reducción tecnomecánica, la licencia de conducción y hacer un buen actor vial en la vía. ¿Y el plan de retorno mayor cómo estuvo? Es un plan de retorno muy bueno. Preguntamos a algunos actores viales cómo estaba la vía. La vía tuvo un buen flujo vehicular, no tuvimos cierres de vías, el clima ayudó, no tuvimos lluvias que pudieran evitar o haber causado un silencio vial. Tuvimos un buen comportamiento también humano. Entonces, agradecerle a todas las personas que se comprometieron y que se lo ayudan a ser parte de esa seguridad vial. ¿Y en materia de comparendos de licencias de intercursión? Tenemos más de 15 comparendos realizados por esta infracción. Queremos invitar también a las personas para que se acerquen a las secretarías de movilidad o a los institutos de transporte para que otra vez hagan su renovación de la licencia de conducción y evitar una infracción al tránsito. Bueno, ahí estaba el mayor Emanuel Bolívar, comandante de Policía de Tránsito y Carretera del Departamento de Arauca, hablando sobre el balance del puente festivo en tema de accidentalidad de tránsito. También de temas de multas que se interpusieron durante el fin de semana. También sobre las dos personas que murieron en Tame y en Saravena por accidente de tránsito. Y también habló sobre el plan retorno que fue normalmente en la capital del departamento de Arauca y que también otros municipios no reportaron más accidentes durante el puente festivo que en Arauca se están haciendo los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Carretera para ordenar el transporte.